Mejor dicho, no vamos a insultar en esta entrevista a Roberto Petro. No, es que yo no, es que tú sabes una cosa, a mí me dicen, oye, pero tú eras tan duro con Santos y has sido un poco suave con Petro. No, Santos es un traidor, hay que darle hasta con el balde de la cocina. Petro nunca nos ha traicionado, Petro dijo lo que era y siempre lo publicó, lo dijo con claridad y a nadie engañó, Petro es nuestro contradictor. No nos ha traicionado, Juan Manuel Santos sí nos traicionó. Mejor dicho, Petro no nos ha traicionado. Si te tocara una coyuntura donde tienes que votar y elegir entre Petro y Santos, te vas con Petro. Pues no votaría por ninguno de los dos, pero yo creo que Santos es más nocivo y más dañino que el mismo Petro, porque Santos no tiene principios de ninguna clase. Yo puede que no esté de acuerdo con el presidente de cómo piensa, pero reconozco que es un hombre convencido de lo que cree y eso lo hace mejor que el mismo Santos, que se ubica dependiendo de lo que le convenga. Toda su vida fue un camaleón. Dicho de otra manera, yo me quedo con Santos, me quedo con Petro y no con Santos. Santos es lo peor que le ha pasado a este país. Ahora que estabas hablando de... Y ojalá lo citen rápido por lo de Odebrecht, ¿no? Pues está metido hasta el 70 en el cuento de Odebrecht. ¿Pero tú crees que lo van a citar? Bueno, pero por lo menos está asustado. Lleva como dos meses que no dice nada en Twitter ni en redes sociales. Ahí sí se asustan. Es que son muy bravitos, pero cuando vienen y les cantan la tabla como es, ahí se asustan. O cuando la justicia empieza a operar. Oye, ahora que estabas hablando del autosuicidio y de que se están autosaboteando por dentro del gobierno Petro, tú que eres muy cercano a Barranquilla y te mueves con mucha gente de allá, ¿Benedetti va a aguantar callado? Yo creo que Benedetti, el día que se sienta perdido, es capaz de entregar a su propia madre. Ergo, lo que tiene que hacer la justicia es actuar porque el día que él esté apretado, él va a hablar para salvarse. ¿Apretarlo es que deberían obligarlo a hablar? Que ocurra ante la justicia y que le obliguen a través de los medios legales coercitivos que tiene el ente acusador para lo que corresponde. Y yo estoy seguro que el día que lo tengan contra la pared, entrega el que sea. ¿Tú sabes algo que no sepamos? No, pues lo que todo el mundo sabe. ¿Qué sabe todo el mundo? Hay plata de Venezuela metida en la campaña, aportes que no se reportaron, ya el hijo del presidente habló, su hermano también dijo que habían sacado una votación en donde había presencia de grupos al margen de la ley. Es decir, aquí todos los días pasa algo, se sabe un cuento nuevo y por eso digo yo que el gobierno, Petro, lo que requiere es oposición de ideas como lo ha venido haciendo el presidente Uribe, que ya para todo el tema ese de lidiar con tanto problema, él tiene suficiente con su familia y con sus amigos que cada tanto lo están enredando en un cuento distinto. No, pero háblame de montajes, oye, ¿te están haciendo montajes cada tres por cuatro? Cada cuánto, mira, yo quiero saber cuál ha sido el que más te ha chocado. Cada seis meses me hacen un montaje diferente, pero yo como siempre salgo, pongo la cara y me defiendo. La gente se equivoca, creen que porque el dragón está dormido o entretenido ya no bota fuego. Yo sigo siendo un combatiente, lo que pasa es que estoy dedicado a otras cosas, pero por supuesto me quieren hacer montajes todo el tiempo. Y yo no creo que el presidente directamente, porque el presidente está muy enredado en muchas cosas, pero varios de sus funcionarios andan buscando paracos en las cárceles para que inventen cuentos sobre mí. Gracias.